hola hola qué tal de nuevo bienvenidos a mi canal ahorremos con gabi si es la primera vez que usted está viendo uno de mis vídeos lo invito a que se suscriba encienda su campanita de notificaciones para que así no se pierda ninguno de los vídeos y pueda comenzar a aprender cómo ahorrar en su hogar y pues bueno hoy les traigo lo que es el plan de ofertas para la tienda de cv es que comenzarán a partir del 7 de marzo y terminarán el 13 de marzo recuerden que se las traigo por escrito porque a muchas personas les se les hace más fácil aprender de esta manera entonces por eso me gusta traérselos y pues bueno así que vamos a comenzar por aquí con la primera oferta que será para los productos revlon que estará nuevamente en una oferta de gastas 12 recibes 4 dólares en ecra o clímate de la compres de 6 así que aquí nuevamente les tengo la oferta comprando 2 iluminadores al precio de 11 99 por los 12 nos hace un total a pagar de 23 dólares con 98 centavos utilizaríamos un cupón de 5 of en la compra de 15 para productos revlon dos cupones manufactureros de 4 dólares of en productos de la cara que estuvieron disponibles para imprimir cupons puntocom así que después de esos cupones pagamos 10 98 nos regresan 4 este 8 dólares perdón en extra box porque estamos haciendo la oferta dos veces dejando la compra por solamente 2 98 o un dólar con 49 centavos cada producto más recuerden que nos califica para el club de la belleza si usted tiene algún otro mejor cupón que puede incluir para esta compra también les quedaría a un excelente precio la siguiente oferta en cosméticos serán para estos cosméticos de la marca flower beauty esta es una nueva línea de cosméticos que ha llegado a cbs recuerde que en algunas cbs está disponible en algo otras no pero les quiero compartir por si en su cbs está la encuentran y quieren ustedes aprovechar estos productos ok estarán en una oferta de compras dos recibe 5 en extra box límite de la compres de uno lo más económico que encontré son estos lápices para la ceja con el precio de 8 49 por 12 nos hace un total a pagar de 16 dólares con 98 centavos si usted tiene cupones de la máquina roja para cosméticos y desea obtenerlos pues lo puede obtener este meter aquí yo no tengo pagaría 16 98 me regresan 5 dólares en extra box dejando mi compra por solamente 11 98 o 5 99 cada uno es un precio alto pagaría que nosotros nos podemos comprar algunas otras marcas a precios más económicos pero se las quise compartir en caso de que usted quiera realizar esta compra siguiente oferta en los productos usering o aqua porque estarán gastas 20 recibes 10 en extra box límite de la compres de uno así que aquí estaríamos comprando lo que es una usering al precio de 10 79 y otra con el precio de 9 59 por las dos se nos hace un total a pagar de 20 dólares con 38 centavos si usted tiene cupones para lo que es loción aquí la puede aplicar aquí estaríamos utilizando uno de 4 of en 20 para loción dos cupones manufactureros de 3 dólares off que llegarán en el smart sort de en marzo 7 después de esos cupones pagamos la cantidad de 10 38 no regresan 10 en extra box dejando la compra por solamente 38 centavos o 19 centavos cada uno que es un excelente precio aparte recuerden que nos califican para lo que es el club de la belleza la siguiente oferta serán los shampoos pantene que estarán en la misma oferta con los gel and shonder y her valences en una oferta de gastas 15 recibe 5 en el club límite de la compra es de 1 y aquí estos pantene estarán al precio de 3 por 15 así que compraríamos la cantidad de 3 utilizaríamos un cupón de la máquina roja de 2 of en 10 para productos shampoos pantene un cupón manufacturero 3 dólares of en 3 que llegó en el png de marzo después de sus cupones pagamos la cantidad de 10 dólares nos regresan 5 dólares en extra box dejando la compra por solamente 5 dólares si lo dividimos entre lo que son los tres productos pantene nos quedan a un dólar con 66 centavos es un precio alto a pagar pero recuerden que muchas de las veces si nos ponen el cupón en la aplicación para lo que es los shampoos pantene se juntan con cuando nosotros entregamos el de papel así que vamos a ver si es que nos ponen ese cupón en la aplicación porque ahorita no lo tenemos solamente tenemos el de papel entonces ahí sería una muchísimo mejor oferta porque ahorita siento que el precio está un poquito elevado pero igual se las dejo saber por en caso de que usted esté interesada en obtener estos productos oferta completamente gratis que será para los desodorantes sure o brood ustedes deciden recuerden que el límite de la compra es de una para estos productos ya sea que quiera obtener el de mujer o quiera obtener el de hombre estarán al precio de 2 dólares cuando compramos uno recibimos 2 dólares en extra box así que compramos uno pagamos 2 dólares nos regresan 2 en extra box dejando la compra completamente gratis para estos productos este por si usted esta sería como yo considero que sería una buena oferta para comenzar a poner en la tienda de cv es la siguiente oferta completamente gratis será también para lo que son las pastas colgate que estarán en una oferta de compra 2 recibe 5 en extra box límite de la compra es de 2 y aquí tenemos cupones en la aplicación si ustedes aún no lo has no los han usado de 3 dólares of en 2 que califican para estas pastas a colgate óptimo así que también tendrán un precio de 3 99 al mismo tiempo por 12 nos hace un total a pagar de 7 dólares con 98 centavos utilizaríamos este cupón que tenemos en la aplicación de 3 dólares of en 2 de esos tenemos dos cupones así que si usted deseara este útil hacer la oferta dos veces la podría hacer entonces después de ese cupón pagamos 4 98 no regresan 5 en extra box dejando la compra completamente gratis y con una pequeña ganancia de 2 centavos la siguiente oferta será para lo que son los productos crees o oral b que estarán en una oferta de compra 3 recibe 4 en extra box límite de la compra es de 1 y también aquí lo estaré combinando con esta oferta para lo que son los productos a enjuagues scope que estarán en una oferta de compra 1 recibe 2 en extra box límite de la compra es de 2 a aquí también los todos los productos tienen un precio de 3 99 el enjuague bucal y los cepillos de dientes también aquí también califican las pastas en la misma oferta de los cepillos pero pues considero está mejor agregar los cepillos ok entonces compararía la cantidad de 3 cepillos de dientes para la oferta como les menciono compra 3 recibe 4 y estaría agregando lo que es un enjuague a scope al precio de 3 99 así que por todos esos productos me da mi total a pagar de 15 dólares con 96 centavos utilizaría lo que es un cupón de la máquina roja de 4 of en 14 para productos crest y utilizaría tres cupones manufactureros de 2 dólares soft para los cepillos oral b que llegaron en el png de marzo un cupón de un dólar para lo que es el enjuague bucal scope también que llegó en el png de marzo así que después de cupones baja mi total a pagar a 4 96 me regresan 6 dólares en extra box 4 por lo que son los oral b y 2 dólares por el enjuague scope dejando mi compra completamente gratis y con una ganancia de un dólar con 4 centavos siguiente oferta será para los chicles trident que estarán en una oferta de gastas 6 recibe 3 en extra box límite de la compra es de uno así que aquí compraría tres paquetitos al precio de un dólar con 99 centavos por los 13 me da un total a pagar de 5 dólares con 96 centavos si usted tiene algún cupón de la máquina roja que para estos chicle lo puede aplicar yo aquí no tengo así que pagaría 5 96 me regresan 3 en extra box dejando mi compra por todos dólares con 97 centavos o 99 centavos cada paquetito de chicles que no se me hace un precio nada mal la siguiente oferta será para la oferta de gastas 30 recibes 10 en extra box límite de la compra es de uno recuerden que aquí calificarán demasiados productos desde japón papel de baño vitaminas pañales toallas sanitaria así que aquí les traigo la oferta comprando ese también califican los pañales se olvide decirles aquí les traigo la oferta comprando lo que son a los pañales pulos que estarán al precio de 2 por 20 y las boys también estarán en una oferta de compra una la segunda nos queda a mitad de precio así que aquí estoy agarrando dos paquetes de pañales pulos a compraría la la cantidad de cuatro paquetes de toallas boys todas las pagarías 5 99 2 al precio de 2 99 así que por todo eso me da un total de 37 dólares con 97 centavos utilizaría lo que es un cupón de la máquina roja de 3 of en 15 para pañales hugis un cupón de 2 dólares of en 2 para pañales hugis un cupón de 4 of en 12 para productos a la de adulto que califica para las boys a todos cupones manufactureros de 2 dólares of para lo que son los pulos que llegarán es marzo a marzo 7 y 4 cupones manufactureros para las boys que llegaron es marzo febrero 28 así que después de todos esos cupones baja nuestro total a pagar a 16 97 nos regresan 10 en ecra box dejando la compra por 6 97 pero para que la compra se ponga muchísimo mejor tenemos un reembolso de 2 dólares en la aplicación de ibotta para los pulos pero el límite es solamente uno y en la aplicación de fetch reward tengo un reembolso de 3 mil puntos para cada paquete de pañales así que fetch me regresaría la cantidad de seis mil puntos porque puedo subir hasta tres veces en un mismo recibo más aparte también tengo otro reembolso de 2 mil puntos para cada producto pues de eso puedo subir dos así que me regresaría a cuatro mil en puntos que ahí serían cuatro dólares dejando mi compra completamente gratis y con una ganancia de cinco dólares con tres centavos a el reembolso que teníamos para las boys en ibotta lo van a quitar para ese día al menos que no lo vuelvan a regresar si no lo vuelven a poner quedaría esta compra con ganancia de seis dólares con tres centavos que se me hace una excelente compra y pues bueno llegamos al final de este plan de ofertas voy a incluir quizás otras ofertas en otro vídeo así que muchísimas gracias por haberme acompañado espero que haya sido de su ayuda este vídeo que le haya gustado ya sabe que si le gustó no olvide dejar su manita arriba compartan y nos estamos viendo en un próximo vídeo bye